Este es un mensaje de la Asociación Hondureña al rescate de los valores y la moral, Palmoral. ¿Por qué practicar el valor del carácter? El tener carácter nos ayuda a tomar una decisión firme para proponernos objetivos y alcanzarlos, transformando la imagen de nuestra personalidad emprendedora llena de energía y fuerza. Recuerda, no tengas miedo de ser tú mismo. Palmoral, el principio de muchas cosas buenas. Sé parte de ellas. Gracias por ver el video.